Libro de Job Capítulo 9 Respondió Job y dijo Ciertamente yo sé que es así ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él No le podrá responder a una cosa entre mil Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor Y no saben quién los trastornó Él remueve la tierra de su lugar Y hace temblar sus columnas Él manda al sol y no sale Y sigue a las estrellas Él solo extendió los cielos Y anda sobre las olas del mar Él hizo la osa, el orión y las pléyades Y los lugares secretos del sur Él hace cosas grandes e incomprensibles Y maravillosas sin número He aquí que él pasará delante de mí Y yo no lo veré Pasará y no lo entenderé He aquí arrebatará ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá? ¿Qué haces? Dios no volverá atrás su ira Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios Cuanto menos le responderé yo Y hablaré con él palabras escogidas Aunque fuese yo justo No respondería Antes habría de rogar a mi juez Si yo le invocare y él me respondiese Aún no creeré que haya escuchado mi voz Porque me ha quebrantado con tempestad Y ha aumentado mis heridas sin causa No me ha concedido que tome aliento Sino que me ha llenado de amarguras Si hablaremos de su potencia Por cierto es fuerte Si de juicio ¿Quién me emplazará? Si yo me justificare Me condenaría mi boca Si me dijere perfecto Esto me haría iniguo Si fuese íntegro No haría caso de mí mismo Despreciaría mi vida Una cosa resta que yo diga Al perfecto y al impío Él los consume Si azote mata de repente Se ríe del sufrimiento de los inocentes La tierra es entregada en manos de los impíos Y él cubre el rostro de sus jueces Si no es él ¿Quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo Huyeron y no vieron el bien Pasaron cual naves veloces Como el águila que se arroja sobre la presa Si yo dijere Olvidaré mi queja Dejaré mi triste semblante Y me esforzaré Me turban todos mis dolores Sé que no me tendrás por inocente Yo soy impío ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve Y limpie mis manos con la limpieza misma Aún me hundirás en el hoyo Y mis propios vestidos me abominarán Porque no es hombre como yo Para que yo le responda Y vengamos juntamente a juicio No hay entre nosotros árbitro Que ponga su mano sobre los otros dos Quítate sobre mí su vara Y su terror no me espante Entonces hablaré y no le temeré Porque en este estado no estoy en mí No hay entre nosotros árbitro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.